Sí, sí, hay un poquito más, sí, hay un poquito más para saber sobre barbijos. Para empezar es una muy buena noticia. Yo creo que ya es obligatorio en todo el país. Es decir, esto se tiene que extender y se tiene que hacer obligatorio en todo el país. Pero sí, hay cosas para saber. Y barbijos, caseros, ya mostramos en su momento cómo funcionan, cómo se hacen, los hay de diversos colores. Por ejemplo, este parece bastante fashion, ven el color. Este, este. Mirá lo que te muestro, Cristina. Pero cómo estás, ¿eh? Estás como loco. Estás como loco. Estás con combinación, me encanta. Son escoceses esos barbijos. Depende del color que sale. ¿Y sabés por qué te cuento esto? ¿Sabés por qué te cuento esto? Es muy cortito antes de que hagan pregunta de barbijo. ¿Cuál es el mejor color para usar? El que te guste, supongo, ¿no? No sé, Dani. ¿Cuál es? Bueno, en realidad, el que te guste. Está bien. Pero tal vez el más recomendable sea el blanco. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando está sucio. Ah. No es casual. Es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con los pacientes diabéticos con las medias. Cuando tienen una lesión que lastima o pierden sangre, lo ves con facilidad. Un barbijo, te vas a dar cuenta que se ensucia durante el día o no, si lo tenés que lavar y cuándo, si se ensucia. Si es de color, probablemente no te des cuenta. Pero bueno, ¿cómo se usa un barbijo? Bueno, supongamos este barbijo, que es de origen casero, son dos telas de algodón, en el medio tiene el papel, está limpio porque lo lavé. Vamos a empezar, que empieza el día, empieza el día a la mañana. ¿Cómo comienza el uso del barbijo? Me lavo muy bien las manos con agua y jabón. Muy bien las manos con agua y jabón. Y me lo pongo. ¿Cómo me lo pongo? Tomando las tiritas, o las anudo, o porque son elásticas, pero no toco el barbijo. Ni la parte de adelante, ni la parte de atrás. Me lo pongo y el barbijo, que se llama también tapabocas, a mí personalmente me gusta el nombre barbijo, pero le llaman también tapabocas. El temita del tapabocas es que no tiene que tapar nada más que la boca, tiene que tapar la nariz, tiene que tapar la boca y tiene que tapar el mentón. Pero es lo mismo. Yo le digo barbijo casero, así. Tapa esto, yo lo pongo de este modo y lo sujeto con las orejas. Y así lo uso durante el día. Durante el día, o porque entro a un lugar público, o a un transporte público, o porque estoy en un lugar con gente, o el caso del médico que antes vimos que pudo haber evitado contagiar a alguien, tengo que evitar, Cris, tocarme el barbijo. Claro. Porque el barbijo ahora pasa a ser parte de mi rostro. Claro. Si yo toco superficies contaminadas y toco el barbijo, también me puede llegar el virus. ¿Me explico hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Y cómo me lo sacó? Bueno, para sacarlo, yo lo usé durante el día, o si quiero sacármelo a mitad del día, Rodi. ¿Cómo se saca? Yo lo usé durante el día. Y una cosa importante, y si me dejas un segundo, fíjate qué eficiente es el barbijo. Acordate que el barbijo, Rodi, Cris, no me protege a mí. Protege al otro. Protege al otro. Porque yo, claro, ahora, si el otro usa barbijo, me protege a mí. Me hace acordar a lo solidario que es el RCP. Y fíjate, ¿por qué protege al otro? Porque yo, por más que esté hablando, incluso en voz alta, elimino gotitas que pueden tener el virus. Pero fíjate que estoy hablando, y aún soplando, el aire no pasa. Genial el ejemplo ese. ¿Me explico? Espectacular el ejemplo. El aire no pasa. Dani, ¿podés hacer el ejemplo sin el barbijo? Para que veamos cómo se mueve la llama esa. Creo que te lo sacaste mal, Daniel. Voy a reprobarte en quitar el barbijo, pero ahora sí. Dani, ¿cómo se saca el barbijo? Bueno, acordate, Rodi, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí. Tomándolo de atrás. De las orejas. ¿Por qué? Porque adelante, muy probablemente, tenga virus. Tenga virus. Claro. Muy probablemente tenga bacterias. O alguien me habló. Entonces, debo evitar tocarlo. Me lo saco de atrás, así. Y lo pongo donde lo voy a lavar. Lo dejo ahí. Me lavo muy bien las manos con agua y jabón. Se le saca el papelito que tiene adentro, que se tira, y esto se lava muy bien con agua bien caliente y jabón. Perfecto. Tan simple como eso. Se deja colgando y se deja secar. Al día siguiente se lo toma, se pone un papel nuevo y ya de vuelta estamos en condiciones de volver a usarlo. Daniel, algo muy sencillo. Hoy, para tomar un mate, es tu propio mate, claro está, o comer algo, lo bajábamos y lo poníamos en la pera. ¿Sí o no? Bueno, claro, esto es lo que no hay que hacer. Por eso no me gusta el nombre de tapabocas. No es la servilleta de los tallarines. Lo que estoy contento es que mucha gente en la calle empieza a ver con barbijos. Mucha. Un montón. Ahora, ¿qué se ve? Los errores más comunes. Este es uno. Sí. Este es un error común. Sí. La nariz afuera. Este es un error común. No tiene que estar la nariz afuera. Claro. Y el otro error es este, que es muy frecuente, lo he visto mucho. De acá a mí se me sale porque tengo la cucaracha puesta, ¿no? Por eso lo sostengo con la mano. Sí. Ahora me lo vuelvo a subir. El barbijo debe tapar. Y ya estás enchastrado si te agarró el cuello y la boca. Nariz. Claro. Nariz, boca y mentón. Y con esto tengo la garantía, Cris, que no estoy contagiando al otro. El otro lo usa. Yo tuve la sensación hoy en la calle que todos los que iban con barbijos no contagiaban al de al lado. Claro. Y el de al lado no contagiaba al que tenía barbijo. Pero eso no tiene que relajar. Yo creo que es obligatorio. No tiene que relajar el lavado de manos. Y ese es un punto... Claro. Esto es algo que se agrega al lavado de manos, al alcohol en gel, a el incluso toser así. Y a la distancia. Ventilar los ambientes, y ventilar los ambientes dos, tres veces por día, importante, limpiar las superficies con desinfectante, según la marca, la instrucción que diga el fabricante, o como decíamos, en un tacho, en un balde de agua de 10 litros, un pocillo de lavandina, o en superficies de uso común, en un rociador en alcohol, al 30%, 70% de agua, 30% de alcohol medicinal, el alcohol del 97%, el de las farmacias. Con eso rociando, el virus se muere en dos o tres minutos. Perfecto. Si hacemos todo esto, seguimos aplanando la curva. Escúchame, tenemos barbijitos nuevos con Rodolfo. Sí, míralo si podés. Le agradecemos mucho a María. Serían para el final. Ah, qué bueno que están. Nada, nada, te lo estamos comentando a vos porque el fin de semana nos hiciste trabajar. Gracias a Lara y a María que nos hizo. Dice a fiesta en las cosas país. Un placer. Un placer. Bien. No sabes lo que nos está riendo la producción. Gracias a las cosas país. Sí, sí. Se nos está riendo como locos. ¿Labajamos el fin de semana? Sí. Gracias, Dani.